¡Hola! ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este nuevo Biblioteca Onexta, un programa que, ya que estamos en el mes de diciembre, decíamos la semana pasada que el mes de diciembre es el más propicio para hacer un repaso por la actualidad del año 2020, y por ello pues hoy vamos a seguir haciendo ese pequeño repaso a la actualidad, por supuesto, de las bibliotecas, desde un punto de vista bibliotecario, y para ello, pues como siempre, con nuestros colaboradores, con este equipo, que ya hemos formado una familia en torno a estas pantallas, en torno a estas reuniones. Empezamos, como siempre, por aquí por mi ladito, con María Benítez, la auténtica María Benítez, desde la Biblioteca Pública de Urense. ¡Hola María! ¡Hola! ¿Qué tal? Te dejaba un poco con la palabra en la boca. Seguimos por aquí abajo, donde aparece Alberto Sal, de la Biblioteca de La Rioja. ¡Hola Alberto! Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Y por último, no menos importante, como siempre decimos, por aquí en la quinita se queda Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. ¡Hola Yolanda! Hola. A mí me preocupa un poco que nos hayas presentado como ya somos una familia, porque claro, me estoy temiendo que me toque el papel de abuela, ¿eh? Bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Y como siempre me quedo por presentar José Antonio Teodoro para todos desde la Biblioteca de Montijo. Y si decías que hoy vamos a seguir haciendo un repaso a la actualidad bibliotecaria, pues uno de los temas que creo que más puede destacar en este 2020 ha sido el aumento en el préstamo digital, sobre todo quizás a través de la pandemia. Y más específicamente si hablamos en el préstamo de audiolibros. Y de eso precisamente vamos a tratar, vamos a hablar en el programa de hoy. Sobre lo que son los audiolibros, lo que ha supuesto ese aumento, ya digo, que hemos vivido este año 2020. No sé si quedará 2020 como el año en el que los audiolibros entraron a formar parte de nuestra vida. Y vamos a ver, pues bueno, todas las nuevas versiones que están saliendo, todos los movimientos que hay en torno a este nuevo formato. Y un poco, pues qué es lo que se cuece por aquí. ¿Qué os parece, Alberto, si comienzas un poco situando, ya que has estudiado un poquito la situación? Sí. Yo me he quedado también con dudas, que ya no las resolverías en algún momento del programa, sobre el papel que nos toca cada uno en esta cena de Navidad, que no va a poder ser. Porque yo entonces quedaría de abrir las botellas de cava o... No sé, como cada uno tiene su... Eso, pero en algún momento, a mí me ha quedado esa duda. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa, que son los audiolibros. Decías, José, que este año, 2020, en tema de préstamo digital en bibliotecas, pues bueno, nos podemos... Es igual un poco duro, ¿no?, decirlo, ¿no? No, de verdad, es una de las cosas positivas que para bibliotecas ha podido tener el confinamiento y la pandemia, ¿no? La gente, pues, gracias a los servicios de préstamo que las bibliotecas públicas ofrecen, pues han tenido acceso a lectura a pesar de que estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Pero bueno, la situación era mala, pero el resultado, pues yo creo que ha sido positivo, ¿no? Tanto para los usuarios que han tenido acceso a la lectura como para nosotros, para bibliotecas, que finalmente, yo creo, lo hemos repetido en más de un programa, hemos podido ya definitivamente colocar ese servicio, que es Nubeteca en Extremadura, el Biblio en el resto de... Bueno, en Extremadura, en... Badajoz, sí, en la provincia de Badajoz. La provincia de Badajoz. Y el Biblio, pues, en el resto de España, algunos proyectos como el de Galicia Lede, que comentará María más tarde, más centrados, ¿no? En el tema del gallego. Bueno, en fin. Que finalmente ha conseguido un poco despuntar, ¿no? En torno a nuestros usuarios. Dentro de los contenidos que ofrecen, estas plataformas, pues, bueno, se ha percibido, yo creo, que un incremento en el préstamo de audiolibros, ¿no? Que es el tipo de formato que vamos a comentar un poquito y más en profundidad, ¿no? 2020, aquí es donde quiero poner un poquito el acento, 2020 también ha sido el año en el que, bueno, en el que Amazon, el gigante Amazon, ¿no? Ha hecho desembarcar en nuestro país su servicio de audiolibros, ¿no? Que se llama Audible. Sucedió en octubre de 2020, hace un par de meses, y, bueno, pues han puesto toda la carne en el asador, ¿no? A la hora de vendernos este nuevo servicio. Porque, bueno, creo que en Castilla no tiene más de 6.000 títulos, han contado con voces de actores, ¿no? Tipo, yo qué sé, lo todavía estuve escuchando las novelas de Sherlock Holmes, pero narradas por José Coronado. Hay que ver su voz ahí y tal. Muy chulo. Ha sido un desembarco en toda regla. A mí me gustaría establecer una analogía con lo que sucedió hace 10 años, precisamente. Que fue la fecha en la que yo me compré mi primer Kindle y el único que me he comprado, ¿no? Que sucedió precisamente en ese momento en el que Amazon también, pues, nos trajo sus dispositivos de lectura electrónica de aquí a España. Entonces, bueno, considero que igual, digamos, esas dos fechas simbolizan un poco esa puesta en marcha o ese impulso de esa lectura, ¿no? Más allá de todos los esfuerzos que podemos hacer en lo público, ¿no? Para difundir estos nuevos formatos entre los lectores. O sea, aquí vienen los gigantes de las plataformas y ellos con toda su artillería, pues, lo impulsan de verdad, ¿no? Entonces, vaya, es un poco por iniciar el programa con una noticia de la actualidad. No sé si vosotros habéis utilizado este servicio ya, si podéis dar alguna... Pues, acaba un poco el tema. Yo no, tengo Amazon, pero le tengo que preguntar a mi marido que si tenemos eso para echarle un vistazo. No sé, él tenía un audiolibro de cabecera para dormirse que relajaba mucho, era muy aburrido. Creo, María, por lo que he estado yo mirando también, que te tienes que suscribir a Audible, entonces, tienes un mes gratis de prueba y si eres gratis y tienes cuenta de Amazon Prime, tienes tres meses de prueba. Eso, eso. Entonces, bueno, pues, no es que te la... Como, por ejemplo, el Amazon Prime Video, que lo incluyeron directamente. En este caso, creo que no. Creo que tienes que hacer una... Suscribirte un poco aparte. O sea, no es como el servicio de libros electrónicos de Amazon que sí que están incluidos, creo. Servicio de libros electrónicos de Amazon te refieres a... Al servicio este, que es como una tarifa plana a la cual tú pagas cada mes y tienes acceso a... Creo que sí. A X, a la descarga de X libros, ¿no? Tengo que mirar las cosas antes de decirlo. Sí, será. Será, me imagino, algo similar, pero claro, te tienes que dar de alta para que te... Sí, que te dan los tres meses gratis, pero para que te pasen el recibo luego a partir del tercer mes. Entonces, debe ser algo así similar, me imagino. Eso es tú, como lo que has dicho tú antes. Ahora, yo, por ejemplo, yo soy también usuario premium de Amazon. Tienes acceso a los envíos rápidos estos, tienes acceso a los contenidos audiovisuales y entonces, para introducir este nuevo servicio a los usuarios premium, pues les dejan tres meses de acceso gratuito. A partir de ese tercer mes, pues ya tienes que pagar una tarifa de unos 9,99 o 9,10 euros, más o menos, para poder seguir utilizando el servicio. El servicio está muy bien, tiene un montón de contenidos, tiene un montón de contenidos exclusivos, es decir, pues, por ejemplo, he descubierto un montón de podcasts, programas hechos de profeso para Amazon, para el servicio este audible, libros que también están editados directamente, que eso lo hablaremos luego un poquito más en profundidad, si os parece, que están editados, o sea, que están producidos ya para ser escuchados, no para ser leídos. O sea, es, pues bueno, un nuevo fenómeno de la lectura que, como todas estas innovaciones, yo creo que pues ya se verá, ¿no?, dentro de unos años, si realmente tienen su incidencia en nuestros hábitos de lectura a gran escala o si son cosillas que quedan como hábitos de lectura como más sectoriales, ¿no? Eso ya se verá, Lo que es cierto es que, bueno, si viene un gigante como Amazon y nos planta este servicio, es que quieren apoyarlo y quieren sacarlo adelante, ¿no? Y algo mismo. Yo creo, yo creo, yo creo que sí, yo creo que es algo que va a venir para quedarse, porque decíamos que una de las frases más utilizadas en este programa va a ser que Alberto ha dado la clave y yo creo que la clave precisamente es esa que si Amazon, que puede tener muchas cosas positivas, negativas, bueno, cada uno tiene opinión, no vamos a entrar en ello, pero si un gigante como Amazon se mete en el mundo de los audio libros, los de Amazon no tienen un pelo de tonto, les pasa como a mí, no tienen ni un pelo de tonto. Entonces, si se meten ahí es porque saben que hay negocio, porque no, recordemos que esto es el trato de un negocio y van a poner toda la carne en el asador para que el negocio les vaya bien. Entonces, a base de publicidad, de promociones, de historia, esto va a ir para arriba seguro, sí o sí. Y bueno, yo creo que también la prueba está, lo que hemos hablado, en nuestras bibliotecas, en las plataformas de servicio que ofrecen nuestras bibliotecas, que el tema de audiolibros, por ejemplo, lo que es nubetecas, las novedades, tienes más posibilidades de coger una novedad del libro, El Rey Blanco, El Mensaje de Pandora, de Xavier Sierra, El Mal de Cortira, tal, los puedes coger en libro, pero en audiolibros tienes siempre lista de espera, porque está todo, todo pillado. Bueno, yo quería apuntar una cosa, dos cosas quería apuntar. La primera, la primera, este programa además me parece, además de interesante, inaudito, porque si os habéis dado cuenta, yo estoy haciendo gala de lo que deberían hacer los usuarios de audiolibros, es decir, estoy callada y escuchando, que es un tema que me interesa. Y el segundo tema que quería apuntar, o el segundo apunte que os quería hacer, es que bueno, imagino que Amazon no está pagando publicidad, ¿no? Porque no paráis, lleváis diez minutos y no paráis de hacer publicidad, cuando además una de las funciones que tiene este programa es el de potenciar las bibliotecas públicas, que como sabemos todos son gratuitas, siempre lo han sido y siempre lo serán. O sea que, echa la cuña publicitaria, ¿volvemos? Has dado la clave, Jolando, tienes toda la razón. Bueno, para el servicio de publicidad, si queréis, luego dejamos un... Se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, en Biblioteconecta, en esa cuenta de Twitter que tenemos y haremos un generoso ingreso sin problema ninguno. Es curioso lo que dice Yolanda porque vaya, que tiene toda la razón, ¿no? De que... O sea, estamos aquí hablando de esta superplataforma, ¿no? Que de alguna manera ya está super inserta en nuestra vida, pero realmente al final quizá lo iremos viendo a lo largo del programa, ¿no? Con los libros electrónicos yo creo que pasó igual, ¿no? Tenemos ahí el proyecto Gutenberg, tenemos otras iniciativas que son de acceso abierto y demás, pero tienen que venir esta gente o lo que aporta o lo que ofrece esta gente al final se convierte en lo que realmente arrastra luego el cambio de hábito, ¿no? Y no digo que sea ni bueno ni malo, pero creo que tiene como... No sé, por sus recursos, por su capacidad de análisis, por saber dónde van a ir las tendencias, por saber cómo presentarnos un producto y que nos encandile y demás, al final son... Tienen esa capacidad de darle la vuelta de tuerca, ¿no? Claro que ellos ofrecen... Publicidad, si no es como va de analizar ahí el papel que tienen en todo este cambio de hábitos. Y que yo creo que ellos ofrecen el primer servicio, pero luego estamos ahí en la biblioteca para pagar a todos esos usuarios que no quieren tener que estar pagando y que nosotros le ofrecemos, claro, porque luego hay otra opción también, sin pagar, que es estar hermano de la picaria española, pero te digo, estamos ahí en la biblioteca para que sea gratis y legal, que es lo que nosotros... además es que la opción que las bibliotecas presentamos como alternativa a todas estas plataformas es súper valiosa. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una época de suscripciones, tenemos que estar suscritos a todo, si queremos tener acceso a todo, ¿no? Tenemos que estar suscritos a Netflix, tenemos que estar suscritos a Spotify si queremos tener una cuenta. En cambio, en las bibliotecas no hay suscripción, proporcionamos acceso a contenidos con nuestras reglas, con los tiempos de espera si el audiolibro, en este caso, si el libro electrónico está prestado, etcétera, vale, con otros ritmos. Quizá no suele ser ahí un servicio inmediato, pero proporcionamos acceso sin que haya que poner ahí unas suscripciones por medio y eso es muy valioso, eso es muy importante. Yo no podría estar ahí sujeto a todas suscripciones, no podría, serviría todo el sueldo. Entonces ahí están las bibliotecas para proporcionar ese acceso. Por eso somos tan importantes en todos estos cambios de lectura. Y una pregunta que me queda aquí ahora también, porque bueno, después de hablar de todo esto que hemos estado hablando de la situación un poco actual de los audiolibros, de ese repunte que hemos vivido en el año 2020, si echamos un poco la vista atrás, ¿cómo ha sido todo esto del tema audiolibros? O sea, ¿hubo libros que se escuchaban antes de estos audiolibros? Creo que siempre, vamos a lo del programa anterior y siempre ha habido libros que se han escuchado desde Homero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene de todo... Claro que la tradición oral en la literatura es tan importante como la tradición escrita, ¿no? Quizás más interesante la tradición oral porque os juega mucho más con la participación del oyente, ¿no? Uno no... Cuando lee se tiene que fiar de lo que viene impreso. Uno cuando escucha puede modificar y de hecho las variantes textuales que hay en la oralidad son las que enriquecen a las manifestaciones literarias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, toda la tradición de romances, canciones, poemas que se han ido pasando de padre a hijo todos a través de la oralidad. De ahí nace también la radionovela, ¿no? Que yo creo que es un poquito y Alberto lo comentaba antes de empezar un poquito el origen de todo esto, ¿no? Sí, bueno... Un profesor que tuve yo en la universidad que es Cordón, la Universidad de Salamanca, un tío bastante metido en este asunto de lectura electrónica, audiolibros, etcétera, en uno de sus artículos comentaba de que ya en los años 20 del siglo pasado pues ya se empezaron a producir lo que se llamaba con el gracioso nombre de libros parlantes, ¿vale? Eran libros que además estaban producidos, ¿no? Pues discos de vinilo, de pizarra entonces, ¿no? Vinilo. De pizarra, perdona. Que estaban dirigidos a veteranos de guerra que volvían pues que o personas ahí invidentes y demás, ¿no? Estaban, que es una cosa muy interesante de subrayar, ¿no? Eran formatos de libro que estaban adaptados a usuarios específicos, ¿vale? En este caso, pues personas con una discapacidad visual. Luego ya, a medida que avanza el tiempo, pues ya vamos viendo lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Esos CD-ROM, esos casetes, esos audiolibros que venían en estos soportes que hoy en día, evidentemente, pues ya empiezan a quedar un poquito despasados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la aparición de lo que es la nube, la posibilidad del streaming, etcétera, aplicaciones, que es lo que lo que ha hecho que este formato pues empiece a despuntar, ¿no? Entre los lectores. El tema este de lo que es el despegue, ¿no? Del formato de audiolibro se intenta un poco vincular también a ciertos cambios en los hábitos que tenemos de acceder o de disfrutar de los contenidos, ¿vale? Lo comentaba José antes también, cuando todavía no habíamos puesto a grabar el programa, ¿vale? Una de sus, José, lo puedes comentar, la chica esta que hablo contigo. Comentábamos hace un momento. Muy bien de ejemplo para lo que quiero explicar, ¿no? Sí, comentábamos hace un momentito pues que había estado hablando esta mañana con una chica, una usuaria de la biblioteca que ha habido hacerme una consulta sobre el tema de nubeteca y me decía pues eso, que ella era adicta a los audiolibros que los había leído todos los que se habían ido ya poniendo en la plataforma y que quería más, claro, que buscaba más porque se le agarraba. Ella dice que se levantaba por las mañanas y lo escuchaba a través de un iPad entonces se ponía una mochila se cargaba el iPad dentro de la mochila y con los auriculares pues todo lo que tenía que hacer en casa y demás iba haciendo se ponía a hacer spinning bueno, se iba luego a trabajar en una joyería y cuando no estaba con los clientes cuando no estaba con el público dentro en el taller y demás pues estaba con el audiolibro escuchando audiolibro entonces dice que tiene un vicio terrible y creo que el ejemplo más claro pues de ver pues lo que lo que estamos haciendo es que el audiolibro te permite pues eso que puedes salir a caminar puedes salir a hacer deporte y no tienes que llevar el, claro no tienes que ir con el libro en sí, ¿no? Tenemos también el ejemplo que nos decía Alejandro Palomas cuando hizo la entrevista con nosotros pues del tema del audiolibro que él quería grabar para con su libro de poemas con su poemario y decía eso, claro que lo podías ir escuchando en el coche mientras conducías, ¿no? Claro es que eso es una una de las de los yo creo que una de las claves de las claves que 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 explican un poco como este formato va ganando adeptos en todos los lugares, ¿no? De que como lectores también estamos tratando de ocupar otros espacios otros momentos de lectura que antes el propio formato de libro formato físico el formato códice del libro nos impedía, ¿no? Es por ejemplo estar haciendo tus labores domésticas de casa o estar haciendo deporte estar cocinando o estar conduciendo y no podías estar ahí pasando las páginas o incluso no puedes estar sosteniendo un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces este nuevo formato que escuchas a través de unos auriculares pues entonces sí que te facilita simultanear las dos tareas ¿no? Por un lado leer y por otro lado realizar esas tareas ¿no? Yo no sé qué pensáis vosotros ¿no? Hay tantos detractores como defensores de la multitarea Yo como persona que se pasa todo el día escuchando cosas o sea yo escucho Netflix directamente es así yo escucho Netflix y claro el problema es ¿hasta qué punto estás realmente atendiendo a este libro? Ya no porque no leas y no hagas el acto de ver las palabras ahí escritas y acordarte de las faltas de ortografía ¿no? El problema es te estás entrando realmente pero yo cuando cocino tengo que tener algo que sea que da igual porque no me voy a enterar porque estoy intentando fijar la atención en cortar lo que tengo que cortar y vete a saber qué es lo que corto si no Entonces ¿hasta qué punto realmente ya no es que se considere leer sino realmente te está sirviendo esa lectura? Yo creo que si haces spinning sí pero otras cosas a ver Me parece curioso eso que menciones lo del tema si es lectura porque eso es uno de los grandes debates Yo por ejemplo en mi club de lectura hay una persona pues que hace poco le operaron de cataratas ¿no? Entonces claro dice oye yo hay libros que de los de los lotes del club de lectura que puedo encontrar en audiolibro ¿no? Él al principio estaba utilizando otro servicio previo al de audio y de Amazon que ya mencionaremos si será el caso que es el de Storytel que desembarcó aquí hace dos o tres años creo una empresa que creo que es danesa o sueca y ahora se ha pasado audible ¿no? porque tiene bueno le gusta es muy muy tecnológico entonces le gusta mucho indagar en estas cosas y cuando no encuentra el libro que estamos leyendo pues no lo puede leer evidentemente pero si no pues lo escucha entonces surgió un poco un debate un día pero tú que no es lo mismo leer que escuchar y tal vosotros ¿qué opináis? es un poco lo que ha surgido María ¿cómo anda? ¿el eterno debate ¿no? de si el vídeo mató a la estrella de la radio o si el libro electrónico venía a cargarse el papel a mí me parece mucho más interesante una propuesta que hacía Alberto al principio que Alberto está dando en la clave daba en la clave que es la conquista de nuevos soportes para la lectura entendiendo claro está que cuando tú estás escuchando un libro cuando tú tienes un audiolibro no estás en otra cosa o sea hay que ver el concepto del audiolibro como el concepto de la persona que te lee ¿no? esa experiencia la hemos tenido todos cuando de pequeños nos han leído cuentos o cuando nosotros le hemos leído cuentos a nuestros niños ¿no? normalmente tiene una intencionalidad el cuento que te leían para dormir y el niño que hizo el cuento era el arrullo para que se durmiera ¿no? ese arrullo que a lo mejor decía María que tenía que utilizar cuando hacía otro tipo de y tenía que tener una música de fondo yo pienso que algo te queda aunque no esté completamente atento ¿no? y hay que entender que son soportes totalmente distintos lo decíamos cuando el programa de la literatura y el cine son soportes distintos llegará un momento que hagamos un programa y que te gustó más el libro o el audiolibro ¿no? que de hecho de hecho se está explorando no solo en los distintos soportes sino en las distintas voces y no son pocos los actores importantes y España además es un país que tiene una escuela de doblaje importantísima y son actores de voz que además si le ponen esa voz al libro pues oye es un elemento más a tener en cuenta yo creo también como tú dices Yolanda que sí que algo queda y que además son dos conceptos diferentes yo cuando tengo un rato de relax que sobre todo es ahora por las noches me siento en el sofá para leer pues lo que quiero realmente es leer un libro o sea en ese momento no me apetece ponerme a escuchar algo sin estar nada sin embargo el tema audiolibro es más como hemos dicho antes algo como multitarea o sea yo he probado sí que lo he probado un par de ellos he escuchado en el coche y lo he escuchado y luego saliendo a andar y eso por aquí por el pueblo también he escuchado alguna vez algún audiolibro y realmente eso te enteras al 100% de lo que escuchas pues bueno igual como cuando estás escuchando música tú no te estás a lo mejor también estás tu mente en un momento se libera un poco y hace otra cosa pero realmente si algo te está quedando o sea tú de la historia en general pues te estás quedando o como cuando tienes puesta la radio te estás enterando de las noticias que dan pues probablemente eso en algún momento tu atención se puede dispersar pero tú si estás escuchando y entendiendo qué es lo que realmente ha pasado en el mundo entonces yo creo que con el audiolibro pasa algo similar lo que pasa en el mundo no lo entienden ni aunque esté pendiente y atento en las noticias vaya eso por delante pero bueno te hemos entendido José todo este fenómeno del audiolibro también además coincide con otro fenómeno que igual también habéis caído en él yo por ejemplo soy superadicto que es el fenómeno de los podcast sí yo estoy todo el rato de repente ahora tenemos como un universo expandido de radio pero que tú puedes elegir el programa o el tema que quieres escuchar y muy fácilmente lo vayas a tener podcast de historia podcast de cine podcast de literatura podcast de bibliotecas como Biblioteca Conecta porque también estamos en podcast en ebooks en Spotify sí ahí estamos sí vamos a hacer un poquito tanto bombo que además de amor y una pregunta también o sea todo el tema este del audiolibro está muy ligado a lo que es el mundo virtual o sea lo que es la nube bueno claro lo que son archivitos de audio y demás imagino que bueno lo que son las librerías y demás por ejemplo porque claro por no meternos solo en plataformas grandes plataformas no se comercializarán imagino los audiolibros pues en formato CD y demás porque son formatos que realmente ya están también en desuso y sobre todo la perdurabilidad del formato a mí me preocupa mucho la perdurabilidad del formato sabemos que los VHS y todos lo sabemos porque en nuestras bibliotecas tenemos todavía el problema no es tener los VHS sino encontrar un lector de VHS y ahora aún te diré más no es solo encontrar un lector de VHS sino que la tele que puedas enchufar ese VHS no te pixele todo porque ahora con las pantallas grandotas que tenemos un día puse Matrix y aquello era horroroso o sea no se veía nada porque la pantalla tiene demasiada definición y el VHS no claro entonces llega un momento con los microfilm ¿no? ¿cuántas bibliotecas hay que tienen rollos y rollos de microfilm pero no tienen la máquina lectora o ya se cancha ya no hay nadie que sepa arreglarla entonces el problema son los soportes algo que está todo fiado a la virtualidad como tú dices pues tampoco sabemos el tiempo que va que va a durar es un poco fastidiado sí porque ¿cuándo petarán los servidores de Amazon Google? no creo que no sé si es un tema de que nos debamos de preocupar creo o sea quiero decir que tú porque eres joven y no tienes un sentido trascendente de la vida todavía no el sentido trascendente el sentido trascendente se lo leo a los libros físicos quiero decir pero igual estos tipos de formato en una colección de la biblioteca no tienen tienen que formar parte de la colección en la medida en que les proporcionamos acceso a ellos pero yo he preguntado también a nivel usuario que por ejemplo si tú puedes comprar un libro electrónico tú compras el libro te lo descargas luego en tu lector y si realmente no tienes el libro físico en sí pero tienes el archivo por así decirlo en tu en tu lector de libro electrónico sin embargo en este caso no hablamos de archivos que ni siquiera te los descargas simplemente se reproducen en streaming me imagino igual que que pasa con Netflix con HBO con las plataformas audiovisuales además aquí voy a hablar sin sin tener mucha idea pero no sé si creo estoy casi seguro de que además este tipo de de contenidos no sé si digamos están sujetos a depósito de legal por ejemplo sí a ver nosotros tenemos audiolibros físicos en formato CD y CVN no tienen pero sí que tienen depósito legal en formato CD sí sí claro es algo físico mientras que lo que habla Alberto estamos hablando de una virtualidad total pero es como un archivo un archivo de voz que está alojado en un servidor remoto que puede ser la nube o que puede ser la plataforma una plataforma comercial o lo que sea que tampoco sabemos qué tiempo va a durar y quizás es verdad lo que dice Alberto tampoco tienen intención de perdurar ¿no? puede ser una pues una manera transitoria ¿no? de llevarnos hacia otros terrenos de la lectura o a explorar otros caminos no sé si a ver no sé yo no es un tema que ahora mismo no sabría decirte como no tengo una opinión al respecto porque no sé si de igual manera que tú vosotros en vuestra biblioteca en la que trabajo yo pues igual hemos comprado en el último mes prácticamente todos los mismos libros ¿no? lo que sé las últimas novedades de Planeta de tal de cual y tú tienes en Cádiz pues igual colecciones locales escritores editoriales que yo no tengo pero yo tengo las de La Rioja no sé si es de nuestra competencia el tener que conservar ese archivo o sea que igual eso claro claro sí sabes como te digo tenemos que proporcionar el acceso el tiempo que sea necesario a través pero ya te digo que tampoco estoy hablando un poco aquí a mí a mí este tema es un tema que me preocupa no tanto con el audiolibro como por ejemplo con la prensa ¿no? hay muchísima prensa digital que nunca se que no se va a imprimir en papel y que en las colecciones hemerográficas se van a perder se van a perder ese tema puede que esté más cubierto con 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 esa parte del de la proyecto este archivo de la web española sí claro que creo que tiene está funcionando de una manera porque claro nos estamos yendo un poquito al tema pero vaya es interesante en el tema este de de un archivo de audiolibro por ejemplo que está alojado en el servidor X pues ahí debería haber un acceso una permisión o sea que el que guarda ¿no? ese archivo en ese servidor permitiese a un robotito de la BNE en este caso que acudiese para indexar ese contenido claro lo que se está haciendo es a grandes rasgos siendo o sea pecando de superficial lo que se está haciendo en una parte de ese proyecto que está liderando la BNE que es muy valioso es de que se están desde cada desde los centros de conservación que hay en las comunidades autónomas ¿no? porque todas ellas colaboran con la biblioteca nacional se están seleccionando recursos páginas web en este caso se les está indicando un nivel de profundidad entonces los robots entran en esas URL con la periodicidad que le marques en el tema de la prensa suele ser a diario y están mapeando todos esos contenidos repito en la prensa digital que no es en la en la prensa en papel que bueno claro no 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 son ediciones lo mismo los contenidos una cosa para toda la gente nos está moliendo un montón del tema para toda la gente que nos está viendo ahora mismo y tal apuntar todo lo que está hablando Alberto porque mañana puede salir en el tuicero o sea que mañana pregunta de examen seguro seguro vamos y para digerir un poquillo toda esta información que nos ha metido si os parece nos vamos a tomar pues nuestros 10 segunditos de descanso si alguna empresa quiere aprovechar estos segunditos de descanso para hacer su publicidad pues aceptaríamos cualquier donativo y nada que nos vemos ahora enseguida vale hasta ahora pues de nuevo estamos aquí en biblioteconexta este ratito más que nos queda por echar para charlar sobre el tema que hoy nos trae hasta aquí que no es otro que los audiolibros y bueno pues yo estaba ahora mismo pensando no sé qué similitudes podemos encontrar no sé si también las conocéis algunos o si tenía alguna idea pues con lo que eran las radionovelas en tiempo porque me estaba acordando ahora de no sé si puede considerarse incluso el primer audiolibro es la obra de H.G. Wells La guerra de los mundos que en la versión de Orson West ¿no? sí, sí que se 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 puso pues por radio ¿no? se receptó radiando y que se embró el pánico y se embró el caos en Estados Unidos bueno en varias ciudades hubo muertos la gente huyendo por las carreteras y bueno realmente no era un audiolibro quizás como tal ¿no? porque no sé pero podríamos considerarlo quizás uno de los pioneros en este mundo Alberto me parece me parece una muy buena referencia por o sea para ver un poquito con la experiencia que tengo yo con respecto a los audiolibros a los que me ha tocado ahí tratar y a ver qué opináis vosotros es una buena referencia porque Orson West lo que hizo fue una adaptación ¿no? adaptó la novela de H.G. Wells adaptó a un medio que en este caso era la radio o sea no es que cogiese Orson West y empezase a leer el texto y esto se fuese radiando y apareciese o sea después escuchado por los estadounidenses desde su radio digamos que adaptó la historia a los códigos a las reglas a las formas de la radio ese formato como de serial como de parte de parte de última hora y demás que le daba bastante verosimilitud además si no me equivoco comenzaban dándolo como una noticia y creo que luego pasaban como a un reportero que estaba allí en la zona y decía lo que estaba pasando o sea que no era una persona solamente el que leía que por ejemplo ahora los audiolibros actuales sí que están hechos por un lector no sé si no sé si habéis leído alguno o si habéis leído o no si habéis escuchado por en este caso son escuchados si habéis escuchado algún audiolibro que esté narrado por varias personas ahí es donde voy por ejemplo lo que os decía antes sí que los audiolibros pues he tenido mis experiencias pero sobre todo he tenido experiencias con los podcast porque yo tengo bastante rato para ir al trabajo conduciendo entonces aprovecho para escuchar entonces uno de los podcast de los primeros así que que escuché que me fascinaron es uno que produjo Podium Podcast otra cuña publicitaria me parece a mí que se llama El Gran Apagón y que tiene muchas similitudes con lo que hizo Wells en su día entonces escribe una historia de catástrofes o digamos cuenta una historia de catástrofes pero utilizando todos estos recursos que posibilita el formato podcast o el formato audiolibro básicamente podría ser lo mismo entonces yo tengo una mejor recepción de ese tipo de historias que están contadas y están pensadas están pensadas para ser contadas así para ser escuchadas más que cuando se coge una obra que ha estado pensada para ser leída en texto y hay una voz será la de José Coronado José Coronado la de Leonor Watling la de quien sea un actor ahí con una voz de la leche pero no deja de ser una lectura ¿no? Mal ideal está pensado para otro para otro canal más lineal podríamos decir no quizás porque el audiolibro en este caso no incluye como por ejemplo si incluían las radionovelas o los podcast que ya tenemos que hablar de los podcast en el siglo XXI las radionovelas serían del siglo XX no incluyen los audiolibros pues lo que son efectos especiales y demás si nos leen un libro de Megan Maxwell no vamos a escuchar nada la lluvia los pasos los dos dice si acercan los placa placa pero igual por ejemplo igual en un audiolibro por poner ejemplos aquí igual no es necesario que tenga una descripción somera de una habitación con todos sus detalles igual en no sé son este tipo de detalles es pensar un poco la historia para el formato y eso está sucediendo porque ya hay editoriales que están publicando las obras de los escritores ya directamente en audiolibro bajo estas premisas hablábamos antes del caso de algún booktuber tipo Javier Ruescas estos chicos que inician su actividad por eso haciendo vídeos promocionando etcétera libros a través de YouTube que bueno luego se lanzan también a contar historias y a escribirlas y hay casos de esto de puesto este en concreto que está escribiendo o está preparando sus historias para ser directamente narradas y contadas en audiolibro saltándose la fase papel por decirlo de alguna manera yo creo que a lo mejor también es que estamos en un punto de inflexión que se está viendo que el volver a aquello de la radionovela eso de darle un valor añadido al texto que funciona y que engancha a la gente más que te suelten el rollo yo escuchaba en el trabajo las novelas de Sherlock Holmes claro narradas en inglés con una voz monótona todo el rato lo mismo que bueno sí te puede relajar te puede ir bien para que no te distraiga o para dormirte pero realmente no te engancha pero igual igual puede ser otra forma de atraer a los discores también porque como comenta María aquí yo sé que en Extremadura por ejemplo no sé cómo será en otras comunidades autónomas pero aquí a nivel educativo existe también una plataforma similar a Librarium similar a Odilo similar a Odilo perdón similar a Nubesteca y similar a Ebiblio se llama Librarium me estoy haciendo un jaleo con tanto nombre es similar a Nubesteca similar a Ebiblio se llama Librarium y está dirigida pues al mundo educativo y se está trabajando mucho pues el intentar fomentar los clubes de lectura para que los niños y los padres las madres pues también lean y por ejemplo pues por experiencia personal si sé que en mi casa desde mi mujer pues estaba trabajando ahora estaba hablando para crear un club de lectura con un audiolibro había pensado eso y te voy a ver si así engancho a la gente que participe pues con esto de los audiolibros y a ver bueno pues si luego ya en el segundo trimestre tercer trimestre si están los los participantes los enganchados pues cogemos ya un libro para su lectura pero bueno pues puede ser una forma también de atraer a nuevos usuarios no, la historia es siempre la misma ¿no? abrir fronteras para al final atraer a los a los usuarios o a las posibles personas a la experiencia de la lectura y la experiencia puede llegar a través de todos los sentidos ¿no? en este caso a través del oído o sea que a mí no me a mí no me parece mal yo muchas veces hemos planteado en las bibliotecas municipales de Cádiz el adquirir licencias de audiolibro o incluso esos ceres que decía antes María y siempre nos ha quedado la duda de si eso al final creo que si una persona pues escucha pongamos el caso de un audiolibro de por ejemplo de Rosa Montero la buena suerte por hablar de novedades porque no podemos decir pues marcas pero si escuchas la buena suerte de Rosa Montero igual te ha gustado lo que has escuchado y oye pues vas a la biblioteca a por un libro de Rosa Montero para leer porque no la conocía y a lo mejor pues la conoces a través de audiolibro no deja de ser una forma pues de buscar nuevos clientes nuevos usuarios potenciales para nuestra biblioteca que al fin y al cabo no nos olvidemos que hemos nombrado más de una vez que ese es nuestro objetivo estar donde están nuestros lectores y conseguir pues que los usuarios se acerquen cada vez más yo creo que un poco la clave es lo que tú dices de novedades el problema que yo le veo a las editorial bueno claro a las empresas que nos venden los CDs de audiolibros por lo menos en nuestro caso que sé que otra biblioteca en Ferrol también compran estos mismos es que son libros o relatos cortos de obras que están en dominio público y no le aportan pues lo que decimos no le aportan valor son obras que no llaman o eres un friki como yo del siglo XIX o te da igual sabes no te además la edición es lo siento es muy fea es que son unos CDs ahí en negro y que bueno eso nos lo comentaba también precisamente cuando hablamos vuelvo otra vez Alejandro Palomas cuando hablaba del audiolibro que quería hacer que no puedes hacer un audiolibro monótono porque si tú vas en el coche lo que yo decía tú vas en el coche y es un rollo es un coñazo pero eso es un rollo un patatero el que te está hablando pues al final terminas dando cabezas en el coche y no es plan todavía si estás haciendo spinning y daba una cabeza así en la bicicleta todavía pero en el coche es peligroso entonces claro hay que hacer que los audiolibros tienen que ser dinámicos tienen que ser por eso bueno quizás lo que comentaba Alberto cuando tiene sus efectos especiales tiene cambios de voces tal igual te engancha más pero bueno ya decimos que es un formato que está evolucionando y que ha tenido un éxito rotundo en este año 2020 y desde luego ya digo nosotros por ejemplo creo que lo comenté al principio que tenemos lista de espera en en Nubetega para poder coger un audiolibro pues ¿quién nos lo hubiera dicho hace un par de años cuando empezó todo esto? hace un par de años creo que lo que sucedía es un poco lo que dice María de que desde nuestras plataformas de préstamo igual había audiolibros pero eran audiolibros que igual no generaban ningún tipo de interés porque no eran audiolibros de lanzamientos editoriales de novedades y demás creo que casi nada del siglo XX y como mucho de la primera mitad prácticamente nada de la segunda pero eso es algo que desde el punto de vista de la biblioteca pues creo que lo normal y lo que nos ha pasado a todos porque vuelvo a tragar la experiencia en Nubetega que comenzó hace también unos años en Nubetega los primeros libros que tenía a disposición de los usuarios eran todos clásicos claro que eran los que se podían conseguir los que tenía el libro acceso mientras que bueno en nuestro caso veíamos el biblio que tenía las novedades y claro que hay mucha diferencia de uso entre uno y otro en el momento en que hace un par de años se pusieron también al préstamo novedades editoriales claro Nubetega dio un subido o sea las bibliotecas de la provincia de Badajoz las bibliotecas rurales de la provincia de Badajoz tuvimos acceso a ese tipo de libros y es cuando se notó que la gente los buscaba eso es no sé si nosotros quizás como bibliotecarios pues claro siempre hablamos mucho de eso que tenemos que ofrecer también no solo el acceso a las novedades sino intentar hacerle bueno porque que la literatura es muy extensa que hay muchas cosas más que podemos leer sobre todo a ver es que yo lo que veo es que cuando siempre se han ofrecido todas estas obras de dominio público también cansa porque siempre son las mismas y yo lo siempre siempre son los mismos señoros que yo adoro a Dostoyevsky pero que hay más gente poned a alguien más igual para captar la atención de estos nuevos de unos lectores curiosos que quieran experimentar con un nuevo formato pues igual es más fácil captar su atención con esos libros que bien podrían querer leerlos en papel o sea últimas novedades editoriales y demás y una curiosidad porque ya que estamos indagando y a lo mejor elucubramos mucho pero hablamos en el tema de los libros electrónicos yo no sé de vuestra experiencia pero como curiosidad todo el mundo pensábamos que los chavales jóvenes con el tema este de tablets y demás iban a devorar los libros electrónicos y no iban a querer un libro en papel en la vida y sin embargo pues por mi experiencia en la biblioteca cuando llega un chavalillo por ejemplo buscando un libro recomendado del instituto y se nos han acabado ya porque todos los que teníamos están en préstamo le comentas pues a lo mejor pues lo puedes buscar por por plataformas realmente a través del librarium por ejemplo como hemos dicho que lo suelen tener y muchos te dicen que no que no quieren leer en digital que ellos solamente quieren leer en papel hablamos de jóvenes o sea son más reacios los jóvenes quizás para para acceder al mundo digital en libros que personas de más edad ¿sabes qué pasa? yo ahí tengo una teoría y es la teoría de la sacralización del libro estos niños que no quieren leer o sea que vienen a buscar el libro que le mandan en el instituto tiene que ser el libro porque consideran que es el objeto o sea lo que le han mandado a leer en el instituto es el objeto y cuando uno ve el libro como algo inalcanzable o como un objeto sagrado no se está acercando a la lectura está realizando un trámite que es el trámite bueno pues litúrgico de ir cada domingo al altar del libro no es otra cosa porque ahí es donde ahí es donde los niños de verdad demuestran el auténtico desconocimiento que tienen del mundo de la cultura ellos disocian lo que es el mundo digital en el que están con sus amigos haciendo TikTok en Instagram y leyendo Pamplina eso es una cosa y los libros es otra entonces una de las funciones que tenemos los bibliotecarios es también darles a conocer que esos nuevos soportes también pueden tener contenidos que no son solo de divertimento sino también contenidos de formación que es lo que les cuesta entender bueno y prueba de ello en las clases online nadie ninguno de los que tú hables ahora con las clases online les parece que las clases online sean clases ya he hecho yo el discurso con respecto al tema de los audiolibros pues preguntaba yo también un poco eso si sabéis si conocéis algún dato si hay algún tramo de edad en el que los audiolibros pues de ahí podemos tirar de los últimos datos del barómetro de hábitos de la lectura ¿no? que sería el del año pasado de 2019 ahí ya empiezan a aportar datos sobre lectura de audiolibros y sí que se percibe un crecimiento con respecto al año interior ¿no? estamos hablando de que de las personas encuestadas ¿no? de los españoles encuestados de más de 14 años ¿no? un 3% admite haber tenido una experiencia con un audiolibro en los últimos 3 meses creo que era el dato ¿no? con respecto al año anterior creo que crecía pues de tengo por aquí apuntado 2,4% del 2,4% al 3% bueno es un crecimiento así y ya veis el porcentaje de digamos de usuarios ¿no? de libros perdón de audiolibros ¿qué pasa? que es que luego tenemos a las editoriales que están ahí dando caña con este tema ¿no? que quieren ahí sacar adelante este este nuevo formato ¿no? y mira estaba mirando por aquí que son los datos que mandaste tú preparando el programa que hablaba también de lectores de 25 a 45 que estaba leyendo o sea que incluso yo pensaba a lo mejor que digo a partir de 45 que tienen más problemas para para la vista más problemas visuales digo a lo mejor es una opción el tema de audiolibros y sin embargo fíjate se queda también un poco lo que pasa es que fíjate que con este tema es como el tema de los audiolibros ¿no? de que aparte de 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 lo de lo favorable ¿no? que pueda ser el formato de lectura para ciertos hándicaps que puedes tener como lector por lo que estás comentando tus problemas de vista por ejemplo el formato electrónico también te permite aumentar la fuente y pues eso poder leer con más comodidad y demás ¿no? y es más transportable más cómodo etcétera también implica el componente tecnológico ¿no? el saber un poco desenvolverte con las nuevas tecnologías el coger descargarte una aplicación buscar descargar entonces claro en este tramo de edad que comentas sí que somos como más ¿no? más hábiles no quiero no quiero ofender a nadie pero no, pero que no se lanza la gente yo me acuerdo mi abuela que decía ay yo no toco un ordenador entonces que somos igual ese es el tramo de edad en el que se me ha dado un poco a lanzarte a la piscina de estos nuevos formatos a probar nuevas experiencias vas con menos miedo al audiolibro en este caso bueno pues se nos ha abierto hay una nueva puerta un nuevo mundo es un servicio que estamos empezando a ofrecer la biblioteca que ya decimos creo que en este año 2020 ha sido una una de las experiencias que más han crecido en bibliotecas y que van a estar muy presentes seguro en el futuro muy muy cercano así que María tú que eres el futuro de la biblioteca sabes que vas a tener que lidiar con ello Alberto que antes de dar paso a tu tanda sé que tenías algo más que decir yo creo yo es por comentar un poco la experiencia que aquí en La Rioja hemos tenido con el tema de los audiolibros disponibles a través de biblio o sea que un poco lo que sucedió lo que estáis comentando con respecto a los libros electrónicos en el momento en el que empiezas a surtir de novedades a los usuarios los usuarios cogen y pican o sea este quizá no sé más mayores más jóvenes no sé no sé no conozco el perfil de usuario concreto pero sí que cogen y prestan y lo que podemos ver es que lo que decías tú antes también están constantemente todos costan dinero los audiolibros no son tan tan baratos como las licencias de libros electrónicos entonces claro no tenemos que tener dos o tres licencias es difícil por eso siempre vemos de que las últimas novedades están reservar 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 o sea hay demanda por lo menos listas de espera listas de espera amplias y nada bueno después de haber hecho este repasito por este tema que nos ha gustado creo que nos ha llamado bastante la atención vamos a dar como siempre los dos últimos minutos para Yolanda que hoy ha estado mucho más reservada mucho más callada pero no te vas a librar de hacernos la cita porque estábamos esperando ya lo he dicho yo al principio que yo estaba hoy haciendo gala de lo que es este programa y estaba escuchando atentamente pero ahora ahora tienes tu minuto de gloria y vamos a la cita con Yolanda pues mira la cita de hoy no podía ser otra que una cita sacada del libro que primero nos enseñó esas personas libros que eran los que se aprendían los libros y después los iba leyendo yo cuando planteabais el programa de los audiolibros me imaginaba a todos esos personajes de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 que se presentaban diciendo yo soy la Ilíada yo soy la Odisea yo soy la Contra Costura y en un momento dado cuando están lamentándose de que estén quemando los libros hay uno de los personajes bastante lúcido que dice que no tiene que preocuparse porque los libros son simplemente el receptáculo donde almacenamos las cosas que no queremos que no se nos olviden y que los libros en sí como objetos no tienen nada de magia porque la verdadera magia de los libros está justamente en lo que cuentan entonces pues como aquel anuncio de Nori el borreguito a mano o a máquina cualquier forma es buena para acercarse a la lectura así que larga vida a los audiolibros perfecto y como decía de otro anuncio busque compare y no va a encontrar nada mejor que una biblioteca así que pues pues nada hoy con con algunos problemillas en la imagen de Yolanda eso sí por lo que hablamos algunas veces con los medios que tenemos algunas veces tenemos algún problema pero se te ha escuchado la cita perfectamente Yolanda ¿sabes qué pasa? que estoy muchas veces como Sara Montiel que intento que no se me vean las arrugas y por eso hago estas cosas Es para verte mejor ¿Qué arrugas? No tienes arrugas ni una arruga Nada Que bueno la próxima la próxima semana nos acercamos peligrosamente a Navidad o sea que vamos a tener un Vamos a tener un programa especial navideño Tú ya estás en Navidad yo también Sí, sí yo creo que ya estamos ya contando los días que nos faltan para Navidad así que bueno algo haremos en Biblioteconexta para que sea un especial navideño Nos vemos en 7 días Sabéis dónde tenéis vuestro sitio tenéis nuestro perfil de Twitter Biblioteconexta nuestro canal en YouTube y también podréis seguirnos puntualmente cada semana a través de Onda Cádiz Nos vemos en una semanita ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!